Prisionera perfecual, te he encontrado nada en razón Y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugio en mis brazos Recuerdo que al encontrarte, yo no estás esperada El color pintaba en otra mujer, de tu vida en una casa más Y hoy te tienes otra vida, ya te sientes liberada El vino la va a salir de la mujer, de tu vida en una casa más Yo, tú, tres, dos, tu promesas Gracias.